Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Pokémon Soul Silver, así es, lo estáis viendo, lo estáis oyendo, tengo sonidos de sitcom en mi Sound World y pienso aprovecharlos. Bien, estamos finalmente frente a las Cataratas Toyo, conexión entre Kanto y Yoto, y nuestro camino a la Liga Pokémon de esta región. Sí, aún me quedaban las Ruinas Alpha por hacerlas, vimos el otro día y me quedé como mierda las Ruinas Alpha, pero dependiendo de si nos queda corto este lugar, lo haremos en este vídeo o en el siguiente. ¿Qué pasa Chano? Olgare, buenas noches. ¿Chano, estás despierto? ¿Te acuerdas de mi ratata? Estaba hecho en figura. Pues bien, mi ratata es distinto a los demás ratata. Sí, Chano. Sí. Vale, ¿por dónde íbamos a ir? Vamos a ir camino a la Meseta Añil, porque compartimos Meseta Añil con otro esto. Y vamos a ir a la Liga Pokémon. Vamos a ver qué criaturas magníficas nos encontramos en este lugar. Mira, Goldin de nivel 20. Supongo que vamos a matar a todos los que nos crucemos, ¿sabéis? Porque, oye, nunca está de mal a hacer nivelación. Madre mía, aguantan un golpe. O sea, sé que... sé que no tiene stab y que el ataque físico de Tifón es un poco mierda, pero... De hecho, si lo hago en lanzallamas... Sí, con el lanzallamas sí que se muere. Un poco eficaz, pero es que la diferencia en potencia y en poder y en la estadística del bicho es bastante abismal. Hola, Sikin, ¿qué tal? Era un crítico, además. Porque por mí perfecto. Vale, no era nada. Oh, puedo... Uy, quiero pillar el objeto. Quiero pillar el objeto que había ahí. Venga. Tifón, mata a esta Goldin. Gracias. A ver. Y sí, podría abusar a tope de lo de los efectos de sonido de Sikon, pero tampoco me voy a pasar. Por un golpe... ¿Danzallamas? Joder, qué bien se me da este juego. Ah, jajaja. Para Mua... ¡Piedra lunar! ¡Toma ya! No la necesito para nada. Pero si la necesitara para algo, ahí estaría. Bueno, ahora ya no. Ahora está en mi bolsa. A ver, ¿quién tú eres? Suba. Tú sí te mueres de un corte, ¿no? Sí. Que tú vas a tener muy mierda. ¡Venga! El agua tiene buena pinta. No, estaba salada. Tenía buena pinta, pero es agua salada. Sí, 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 es agua salada. No debería seguir bebiendo. ¡Hola! ¿Qué tal? Es raro que venga alguien por aquí. ¿Te entrenas sin compañía? Tengo a... Un Pokémon enorme ahí al lado. Algo de compañía tengo. Si te refieres a... Si entreno Pokémon sin compañía de otros entrenadores... Sí. Entrenadora guay. Maya. Pay. ¿Cómo no? Hostia. Ni va el 32. ¿Por qué no? A ver, supongan puede aprender algo y... Si lo único que te importa es evolucionarlo para la liga... Pues supongo que bien. Pero este combate ya te digo yo que lo pierdes. Ibisur. Seguir luchando. Vale. Ya. Nivel 43. Perfecto. Y Benasur. Me lo imaginaba. Vamos a... Vamos a echarle otro lanzallamas. Pue bonito mientras duro. Has luchado bien, Maya. Ya. Ya. ¡Oh! ¡Eres muy fuerte! Sí. También te sacaba 10 niveles y has sacado 3 Pokémon de planta. Y yo tenía uno de fuego, pero sí. Estoy muy fuerte. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Soy yo? ¿Estoy yo aquí? No. Pero casi. ¿Y dónde vas con los Pokémon? A la liga Pokémon. ¿Y por qué no a ligar conmigo? Eso era un azote que se ha dado. ¿Son tus Pokémon lo bastante fieles como para permitirte ganar? No creo que ninguno me ha puesto los cuernos de momento. Déjame ver. A tus Pokémon confían mucho en ti. Me gusta ver a alguien tan bueno. Toma un regalo para el viaje. ¿Has tenido una foto de la señora desnuda? La MT-37 contiene Tormenta Arena. No tiene nada que ver con la foto que te he dado, pero es un dato que conozco. Ese movimiento daña a todos los combatientes, sin embargo, no afecta a los de tipo roca, tierra o atero. Hay otras formas de protegerse de sus efectos, pero mejor que las descubras por tu cuenta. Así como lo de la subida de Defensor para los Pokémon de tipo roca. Especial, si no me equivoco. A ver, me tiene más sentido que sea la defensa física. De cara al... Sabéis, el hecho de que la arena los cubra, pero a la vez... Y se solidifique. Pero a la vez... Teniendo en cuenta que los Pokémon de tipo roca de las primeras generaciones... Solían destacar por tener una muy buena defensa física y muy mala especial. No sé si ahora lo siguen haciendo, pero bueno, ya sabéis. Me tendría cierto sentido, ¿no? Que con la Turmenta Arena subiera la especial. O sea, de una forma tiene más sentido en cuestión lore, digamos. Y de la otra en cuestión macu. En cuestión mecánica. Me pareces muy fuerte, déjame luchar contigo. No. Oh, no le he dado permiso y aún así lo está haciendo. A ver qué tienes tú, Blast. Magneton, ¿vale? Pues como es tipo acero, vaya, va. ¡Es muy eficaz! ¡Wow! Muy bien, ¿qué más, qué más? Quagsire. A ver, yo no quería, pero como es tipo agua y tierra... Vamos a hacerle un rayo solar. Mira, ya sí que voy a tener que sacar a alguien que no sea Tifon. Y... Execute. Vaya, pues Tifon me habría venido bastante bien. Pero... Vamos a sacar a Ania. Vamos a sacar a nuestra buena amiga Ania. Y hacerle un doble rayo porque es planta y psíquico. O sea que el bicho lo haría por cuatro. ¡Ea! Perfecto. ¡Ya! ¿Qué coño significa eso? Si continúas por este duro camino conocerás la verdad. Lo siento, pero me apetecía decir algo chulo. A mí me parece que has quedado como un pringao. ¡Pringao! No te lo decía a Tifon, tú estás bien. Que me has hecho aparecer un Pokémon por girarme a hablar contigo, pero bueno. Arbok. Vale, pues vamos a hacer Ani. Muy bien. Reserva. Y bolsa. No tengo muchas ultrabol. O sea que vamos a superbolearlo. ¡Oh no! Vale. ¿Por qué estás? ¿Por qué estás utilizando escupir o tragar sin haber llegado a hacer reserva antes? Eres idiota. Vale. Sabía que tenía que hacer yo para que funcionara. Siempre lo supe. Arbok atrapado. Vamos a ver qué nos comentan. Arbok. Pokémon Cobra. De naturaleza muy vengativa. No cejará en la persecución. Ir atrás su presa no importa dónde. ¿Coeste lo que coeste? No. Arbok es Cobra del revés. Probablemente ya lo dije en verde hoja, pero lo diría en todos los juegos la primera vez que vea un Arbok. ¿Ahí hay algo? Tiene como pinta de haber algo, ¿no? Pues no hay. ¿Hay algo en algún sitio en general? A ver. Ya sabéis que como tengo que estar manteniendo el ratón para que esto funge. Hacia abajo tendría sentido que hubiera algo, ¿no? Porque es como que está aquí este agua porque sí y no... La pantalla no me deja ver qué hay hacia abajo. Venga. Mata a esa Tentacool. Vamos a ver qué hay aquí. Entiendo que es una Pokéball con un objeto en el suelo. Esa es mi apuesta inicial. Ya verámos qué tal va la cosa, pero esa es mi apuesta inicial. Y... Vale, no, voy a pelear con el tío. Venga. De hecho voy a pelear desde el agua. Y una cosa. Ahora que lo pienso lo tengo que comprobar. Si no me equivoco, Roxas debería tener más o menos el mismo ataque que ataque especial, ¿cierto? 87, 85. De hecho tiene más ataque. Ciclón son 40 de potencia. Voy a ver si puedo aprender a Garra Dragón. Creo que no. Es que no tiene manos. O sea que no debería de poder. Pero hay casos muy raros. O sea que por probar tampoco pierdo nada, ¿sabéis? De hecho no estaba... Era la número 2. Que sería el doble de potencia. O sea que... Si pudiera ser que lo dudo... Lo agradecería. Pero me da a mí que... No. No. Nadie puede, de hecho. Una pena. Venga. Que había... Había un movimiento bastante mejor que podía aprender de tipo dragón. Pero era o a nivel 50 y pico. Perdón. O a nivel 50 y pico. O en un sitio... O sea no recuerdo si la MT la podía conseguir realmente. Pero vamos. Que nos vamos a quedar con el ciclón y ya está. Far, far, fetch. Siempre supe que era un farfetch'd. Por eso no quería pelar con él. Me da un poco de mal rollo. Coño. Vale. ¿Más allá vas? Ah, por mira. Por me vale. Lleva a nivel 40 y me ha asustado un poco. Hostia, que ha venido... Tío. Tío. Es muy... En fin. Bueno. Sí, está lejos de ser la cantidad de experiencia que habría satisfecho al nivel 40. ¡Piu! ¡Piu! Cuando Farfetch'd ve algo bonito lo agarra con el pico y me lo trae. Te gustan las cosas bonitas. Si quieres la próxima vez que... La próxima vez que me traiga algo te lo doy. ¡Nah! Eres un poco raro y... Ya hay varias personas que me han dicho eso y siempre decepcionan, ¿sabes? O sea que... ¡Vámonos! Oye, ¿tu farfetch'd sabe abuelo? ¡No! ¡Por favor! ¡Llevo aquí atrapado! Venga. ¡Vámonos! De aquí. ¿Cómo has llegado ahí? O sea... ¿Sabéis qué? No me importa. No me importa. Quién sabe. A lo mejor no es que sea idiota. Y es todo lo contrario. Es que... Es lo bastante inteligente como para caminar entre los árboles como una persona normal. ¿Os dais cuenta de lo fácil que sería Pokémon si... Si sus protas caminarán entre los árboles como personas normales? Voy a dejar de llevar de primero a Tifón en cuanto salga el agua. Porque la verdad es que ya tiene... Bastante buen nivel. No sé qué nivel necesitaría para... Para la liga. Pero es que como también voy a ir por la meseta añil y eso sabéis. Muy bien. ¡Ea! ¡Venga! A ver. ¿Qué pasa Rafi? ¡Me cago en la hostia! ¡Hola, tenta cruel! ¡Venga! ¡Venga! Voy a... Es que voy a cambiar desde ya ahí. Vamos a poner a Anya de primera. Que es la única que aún no ha evolucionado. Que podría, sí. Pero... Quiero que aprenda el ataque. Me va a ser bastante útil. Y... No lo va a poder aprender si no. Porque como... Como Rafi lo aprende al 47. Pero cuando evolucione será como al 50 y... Mucho, me parece. O sea que... No sé. Vamos a hacer un doble rayo. ¡Cierto! Venga. Pues nada. Me dejo de gilipichas hacer. ¿Qué? No. A lo mejor sí que tenía que continuar por aquí. Y era subiendo por el otro lado por donde había algo... Lazo destino. ¿Qué hacía el lazo destino? Pero a lo mejor sí que era por el otro lado por donde había algo especial. Sí. El color rojo transmite el almoramiento del Pokémon que lo lleva a su rival. Si... Si... Eso. Si un Pokémon... Enamora a uno que lleve eso... Se revertiría. O sea, se devolvería. Eh. Venga. Puma ya. Menos mal. Porque si no, no me lo cargaba solo con un segundo doble rayo. ¡Ay! Los Quagsire. Mierda. No contaba con... El Pokémon de tierra, ¿vale? ¡Ah, vale! Ambos caminos eran válidos. ¡Madre mía! Cómo está pensado esto. Aquí hay algo. Porque... ¿Sabéis? ¡Uy! Me estoy sintiendo decepcionado. Voy a activar eso. Y así puedo ir haciendo así todo el camino. ¡Oh! ¡Venga! Ahora ya sabemos dónde hay un objetito. ¡Joder! ¡Toma! Amnesia. ¡Mierda! Será hija de puta. Será hija de... Sí, también tengo eso. Eso venía con el... A ver, lo de Sixcon también. Solo que... Estaba más oculto. Pero lo del pitido... Ya sabía que estaba y simplemente se me había olvidado. ¡Ea! Ya me vale con eso. Voy a quitarlo de las botitas y a ir a... En modo normal. ¡Ah! Bueno, mira. He decidido... Que no voy a llevar a Ania de primera. Podría llevar a Rang un rato. Que es bastante neutro. Y dado que se está subiendo la defensa especial, ¿sabéis? ¡Ea! Camión. A ver, vuélvete tú a tu sitio. Y... ¡Vamos allá! ¿Cómo te sientes, Rangu? Rangu ha centrado su mirada... Larga y fijamente. Vale. Me alegro por ti. ¡Vamos allá! No digas nada. Déjame adivinar lo que piensas. Listo. Estás en la liga Pokémon. No. Voy a la liga Pokémon. Que no es lo mismo. ¡Medio un Calixto! Pues a mí me pareció un poco catondo, la verdad. Sí. Sí, era el mejor chiste que se me ha ocurrido. ¡Vamos allá! ¡Girafari! ¿Girafari era... ¿Normal psíquico o solo psíquico? Por si acaso voy a sacar a Ania. Que al fin y al cabo... Era la que yo quería tener originalmente. Y vamos a doble rayar a ese hijo de puta. Y... ¡Mierda! Bueno, con suerte... ¡Bien hecho, Ania! ¡Eres la puta ama! ¡Joder! ¡Execute! Vale, pues para execute... Vamos a sacar a Sky. Que... Otra cosa, la que también es débil planta es a Volador. Y... No recuerdo a qué nivel aprendía Sky el movimiento que yo quería. Creo que antes de que evolucionara Ania. ¡Eres demasiado! ¡Sexy! Sí. ¿Ves? Yo sí sabía lo que estabas pensando. Así es como se medio humea. A ver... Vale... Sí que vienes de Pueblo Primavira. ¡Esto que tiene energía para luchar! ¡Buah! No lo he usado a la mitad de mi equipo. Vale... ¡Growlite! ¡Mierda! Por puerta... Buen crítico, menos mal. Bien hecho, Rango. Y... ¡Star You! ¿Star Me? No, de hecho, Star Me es la evolución. A ver... ¡Star You no debería ser tan veloz como para... Pues sí lo es. A ver... Pues voy a sacar a Rango y ya está. Lo he dicho, es lo bastante neutro. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Y Nidorina. Vale, Nidorina. Es tipo... Veneno. O sea que... No le iría nada mal. El tipo... Tierra. Dale ahí. ¿Picotazo Ben? Pues toma, picotazo Boy. ¡Dios! ¿Cuántas veces he hecho ese chiste? ¡Oh, qué fuerte eres! Y qué gracioso, ¿verdad? Lo de picotazo Ben, picotazo Boy... Es... ¡Madre mía! ¡No está mal! Pero se acaban de decir que qué fuerte. ¡Ganarme es el Bo! En Dios Hago, aunque haya sido de chiripa. Pero sí. ¡Me quedaste aquí! ¡Dame tu teléfono! ¡Entrénate conmigo! ¡Venga! Pero porque me has hundido un poco la moral. Y ahora quiero demostrarte que sí que soy fuerte. ¡Que no se te suben los humos así de chiripa! Vale. Me quedaba buena parte del equipo. Ahí abajo hay algo, ¿verdad? Sí. Concretamente... Ahí. Ahí. Pegadito a la pared. Vale. Pues voy a ver si encuentro cómo bajar. Ruta 26. No thank you. Si, Zeus. Eh, hombre. Pues sí que tengo que ir por ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Uy, me siento muy bien. Siento que podría vencer hasta el campeón de la liga. ¡Ah! O sea, siento... Me siento ser condescendiente o hundirte los sueños o algo, pero... ¡Ah! Toma fuerza. ¿Qué te hace falta? ¡Otro Quilfis! ¡Madre mía! Toma. A ver qué se nos presenta ahora. ¡Sea King! Toma acuchillada. ¡Ea! Diré en tu defensa que yo voy a vencer al campeón de la liga, pero créeme, no me va a costar tampoco. ¡No! ¡Eres todo tallo! ¡No! Y me voy a comer uno de tus Quilfis. ¡No! ¡Mi Quilfis! ¿Sabes qué? Hostia, tengo muy... Vale. Voy a tener que comprar cosas luego, pero da igual. Ah... Voy a revivir a Anya. Es que me da bastante pena que se muriera de esa forma. Va siendo hora de empezar a usar esto. El ataque especial de un Pokémon. Vale, pues le vamos a dar, de hecho, uno a Anya. Uno a Tifón. Y el otro... No sé si a Roxas o a Tifón. Supongo que a Roxas. Venga. Luego Proteína. Sube el ataque. Pues esto va a ser una para Rangu. Y una para Shenan. Y... ¿Qué más? El Hierro sube la defensa. Pues esto va a ser para Sky, que es nuestro tanque. No tendría ningún efecto. Pues esto, que sube la velocidad, se lo vamos a dar. Anya claramente le hace faltita. Pero Tifón creo que lo aprovecharía mejor. Vale. Y el Hierro, ya que no le hace efecto. ¿Quién sería mi segundo Pokémon más defensivo? Roxas también era defensivo, creo. No tendría ningún efecto. Bueno. ¿Quién más? No sé, supongo que se lo voy a dar a Anya, solo porque sí. Uy. Vale. ¿Rangu? ¿Alguien? Vale, pues... No, dar no. Mierda. Solo queda Tifón. Si a Tifón no le hace ningún efecto, es que nada. Vale, pues no le hace ningún efecto. Y ahora... Vamos a superpocionear a Anya. Y la vamos a llevar de primerita. Porque... Es que quiero que evolucione y me da un poco de pena que se haya muerto así de repente. Venga. Hola, muy señor. Hola, qué sorpresa. Soy el tío F. Otto. El retratista. Tu cara es muy fotogénica. Sí. Estupendo. Prepárate para la foto. Mira hacia el pajarito. No. No. Estoy en la foto con la mano tapando para... Ay, me habría gustado mucho que Anya ya hubiera evolucionado. Igual evoluciona a lo largo de la ERTA si la uso solo a ella. Pero claro, a ver, quiero levelar a todo el mundo. Eso es genial. Ha quedado una foto estupenda. Puedes verla en el PC cuando quieras. A ver, no quiero que se descompense tanto los niveles. Uy, Ponita. Ponita es un Pokémon muy bonito. Cago en la hostia, Ponita. Sí, estoy usando esto porque es poco eficaz. A ver, sí. Muy bien. Vamos a probar una Pokabio, el normal. Ya que es un Pokémon en primer estadio evolutivo y todo eso. Vamos a ver. Ponita, Pokémon, Caballo, Efe. Sus patas traseras tienen pezuñas tan duras como el diamante, con las que da coces a quien está detrás. De ahí la Efe de Tremendísima Efe. Ah, claro. Tiene sentido, en realidad. No le quiero dar un mote. Vámonos. Que cago en la hostia. Eh, Doduo. Pues vamos a volver a usar esto por el mismo motivo. Coño. Vale. Ay, Doduo mola un montón. Aquí supongo que me van a empezar a salir muchas cosas de canto. Dado que... Creo que técnicamente estamos en canto. Y a ver qué nos cuenta de Doduo. Doduo, Pokémon, ave gemela. Corre por las fronteras con potentes zancadas. Dejando huellas de hasta 10 centímetros de profundidad. Joder. Con el bicho. Como pa' que te dé una pata en la cara. Pero sin querer ahora lo del mote. Venga. Vamos. Venga, vámonos. El barilersgo. Oh, cuántas medallas. Estoy impresionado. Pero no te basta solo con coleccionarlas, ¿verdad? Pues no. De hecho, a ver. No es que coleccionarlas sea algo que hagas así porque sí. Tienes que derrotar al líder del gimnasio. Toma doble rayo, por cierto. Me cago en la hostia. Vale. Una curación de este adorno. Sí, lo sé. ¿Qué pasa? Volvemos con esto. ¿Qué se le va a hacer? Dale. Qué juin. Quiero que... Quiero que matara a gente. Mierda. Venga, Ania, tu poder bonita. Confío en ti. Mierda de bicho. No, es que no me jodas. Algo de experiencia se va a llevar sí o sí. Me están dando una rabia tremenda, de verdad. Venga. Mierda de bichos rápidos. Si Ania hubiera sido más rápida. Raguel. Qué mierda de nombre es ese. Y tú me debilitas a Ania, pedazo de hijo de... ¿Quién es Oscar? ¿Qué? Buenos. ¿Qué quieres? Soy Oscar. He encontrado una cosa en la orilla y... Bien, como te prometí Asturias, por favor, no me hagas daño. Te espero en la ruta 42. Gilipollas. Venga. Vamos. Pues no voy a ir ahora a hablar con Orca. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué tenemos por aquí? Y... ¡Ah! 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 ¡Z grande! Vale, eso se puede aprender, Iker. Y mi a momento. Superpoción. Usar. ¡Aña! ¡Venga! Qué pobrecita, ¿verdad? Por cierto. También. Haría falta darle un... Tengo ETHERNORMALER, ¿no? ETHERNORMALER. Para hacer que... Su uso del doble rayo sea... ETHERNORMALER. Me veis porque os hago reír, ¿no? Entiendo yo, supongo. Vámonos a... Vámonos a... Esto de aquí. No, era... Ahí. Pepita. Pep. Perfecto. Vámonos. A ver qué más había por estas zonas de agüita. Jagertamor. No tengo nada que le pueda subir la velocidad a Ani. Algún objeto equipable o algo. Si tuviera la garra rápida, al menos... Sería una vez de vez en cuando. Sería más rápida. Dale ahí, raso. Que creo que en general no es un Pokémon veloz, Fluffy. A lo mejor cuando evolucione. Dentro de... Seis niveles, creo. Vámonos. Coño. Si es verdad que yendo con la bici me lo tenía que esperar. Ah, no, perdón. Siete niveles. Creí que estaba ya al 41. Creí que estaba al punto del 42. Pero, hostia, 53 de velocidad. Si, entiendo un poco lo de que siempre esté atacando a última. Joder. Siempre doy a la Z en vez de la X. O sea, a... A... A la X en vez de la Y. No sé qué botones harían eso si estuviera jugando de verdad en la... En la... En la DS. A ver, sé que con la Y es la bici. Porque lo pone ahí abajo. Pero lo de abrir el menú automáticamente... Supongo que es la X. Tengo la sensación de que he dicho X en vez de Y al decirlo de la bici. Lo he hecho. ¿Qué hay en esta casa? Hay comida. Hay tres cuencos de comida. Uno muy caliente, uno muy frío y el otro perfecto. Ah, pues no hay un libro. Ah, coño. Aquí viven los siete nanitos. Aquí hay algo escrito. ¿Quieres leerlo? Sí. A mis hermanos y hermanas. Nos enorgullece ayudar a los entrenadores Pokémon. Cuando habléis con los entrenadores, dadles algo útil. Besos, Luna. ¿Sigues leyendo? Dale, ¿por qué no? Estoy aquí invadiendo la privacidad de la gente. Lunes, Luna, ruta 40. Martes, Marta, ruta 29. Miércoles, Miguel, lago de la furia. Jueves, Josué, ruta 36. Viernes, Vicky, ruta 32. Sábado, Sabino, ciudad endrino. Te la meto por el pepino. Sí. Eso funciona así. Domingo, domingo. Ruta 37. Te la meto por el pepino. Vale. Esta cama es demasiado blanda. Esta cama es demasiado dura. No tiene sentido seguir probando. Claramente todas van a estar mal. Vámonos. Vamos a subir por aquí rápidamente. De hecho, creo que bajando y tal voy a tener menos... ¡Ay, mierda! ¡Ni una palabra! Creo que voy a tener que dar menos vuelta o al menos pasar por menos hierba alta. Ya veo que me equivocaba, ¿vale? Me equivocaba. Dale, mata. Para llamarse hipercolmillo ese ataque, la verdad es que no hace gran cosa. Creo que tenía algo interesante el hipercolmillo, pero ahora mismo no caigo. Muy bien. Y ya estábamos, gente. Ya estábamos. No ha sido nada. Cae aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién tú eres? Seguro que te sientes con suerte de haber encontrado un buen lugar en el que descansar, ¿verdad? Nice. Cuando veo las caras sonrientes de las que se dirigen a la única Pokémon, me alegro mucho. Porque sé que van a aplastar sus sueños después. Venga, deja que tus Pokémon descansen un rato. Que no puedas ni siquiera tener la excusa de que no estabas aquí un por día. Esta señora es un poco hija de puta. Vaya, tus Pokémon tienen buen aspecto. Es lo que les va a durar. A ver, me consuela saber que ahora voy con menos esperanza y no me voy a decepcionar como ella quiere, pero... Si has llegado tan lejos, debe ser el no para más. Eso pensaba, pero... ¡Voy a hacerlo todo en este combate! Porfa, no le agarres demasiado daño a mi Pokémon. A ver, Rita. Santa Rita, Rita. Lo que se da. Vete a la mierda. Voy a hacerte un Onda Trono a ti también, por hija de puta. Vale. Ahí tienes. Y... No, encima. ¡Encima! Tengo a alguien con un movimiento que acierte siempre. Creo que no. O sea, que voy a sacar a Shenan y a ver si hay suerte con esta mierda. ¡Ah! Espero que le ha servido el doble equipo. Hija de puta. A ver. Vamos a volver a sacar a Anya. Y vamos a ver si hay suerte. Mira, si tuviera trueno me habría venido muy bien esa danza lluvia. ¡Rayo! ¡Toma ya! ¡Choca, Anya! Has ganado la entrenadora guay, Rita. ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Yo tampoco! En serio, esta señora me había desmoralizado totalmente. ¡Tú! ¡Tú! Tremendísima paliza le acabo de dar a Rita. ¡Pura mi Pokémon otra vez! Rita te refieres a la perdidorcilla. ¡Todos las llamamos perdidorcilla! ¡Eso te lo acabas de inventar! Venga. ¡Vamos! ¡Vámonos por aquí! También debería haber chocado los cinco con Xenon. Teniendo en cuenta que le ha acertado ese excavar a la Pikacha. Después de todos esos dobles equipos. En estos lugares, en estos duros combates donde... ¡Es en estos duros combates donde ganas más poder! Sí, sí. Se entrena bastante mejor con entrenadores. Claro, por eso se llaman entrenadores. Ahora lo entiendo. Toma doble rayo. Ah, claro. Por el veneno es neutro. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Muy bien. ¡Flareon! Vamos a sacar a Roxas, siéndose el caso. Y... Surf. Lleva enfrente a alguien con Espeon y este tiene un Flareon. ¿Habrá gente con todas las evoluciones a lo largo del camino? ¡Pingler! Vamos a sacar a Anya. No sé por qué estoy diciendo así los nombres de todos los Pokémon que me sacan. Pero ¿qué se le va a hacer? Os tenéis que acostumbrar. O sea, no es la primera vez que hago ese tipo de gilipollaces. O sea que... ¡Au! ¡Gilipollas! Acabo de pisar la cara. Eh... Muy bien. Tenta prender pantalla de luz. Mantener movimientos antiguos. No prender pantalla de luz. Venga, pero son solo cinco niveles más. ¡La vida es aún más dura! Más que las verduras, a pesar del dicho popular. ¡Guau! ¡Qué duro! No había luchado tan en serio. ¡Te hacía mucho! ¿Me das tu número de teléfono? Me gustaría luchar otra vez... Otra vez cuando cura mis Pokémon. Bueno, ¿por qué no? No lo voy a hacer probablemente, pero... Si quisiera hacerlo... Es que entrenar con entrenadores fuertes está súper, súper bien en realidad. ¿Cómo podré derrotarte? ¡No pienso en nada más! Pringao. No acabo de pausar para ir a curarme otra vez con la señora. ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Qué se cuenta usted, caballero? Estoy haciendo los últimos preparativos para la Liga Pokémon. Vale, tu siguiente paso va a ser que te dé una puta palita. ¡Pero es guay Gio, eh! Me saca un Parasect. A ver, ese doble rayo. Sí, en este caso sí que es muy eficaz y ya está. ¡Perfecto! Vaporeon. ¿Sabéis que en términos de reproducción de humanos y Pokémon... Vaporeon es el más compatible con... Ah, bueno. No importa. Y Goldak, que se va a llevar otro rayo. Esta ahora... ¡Uy, mierda! Vale, sí, se lleva otro rayo. Está Ania en modo full favoritismo ahora mismo. ¡Pero es que quiero que evolucione! ¡Caramba! Sí. ¡Eh, joder! Por pringao. ¿Qué? ¿Cómo que... ¿Cómo que... ¿Cómo que he cortado ahí? No ha habido ningún corte ahí. A ver... Sí, sí, me lo imaginaba la verdad. Tenía un poco toda la pinta, ¿verdad? ¡Mini Zeta! Como la Zeta grande, pero peor. A ver... Solo por curiosidad. ¿En serio? Vale, lo tendré en cuenta. ¿Qué digo? Ya que estoy, pero... No, no... ¡Ah, no! Mira tú. Ese era el objeto. ¿Signorina? ¿Qué tal usted? Perdido contra un entrenador pelirrojo. Era realmente fuerte, pero parecía como si tuviera que ganar a todo costo. Pobre Pokémon. Ah, sí. Lo conozco. Es un pringao. Lo cual significa que te voy a poder ganar fácilmente. Rapid Ash. Vale, buena electricidad estática. A Anya, bien hecho. Y... Ahí estamos. ¡Hola! Vale, pues... Sería un poco cruel hacer que Anya tuviera que... Matar... A su... A su... A su igual. O sea que... Ahí estamos. Perfecto. ¡Ya! Los Pokémon no son armas de guerra. ¡Habla por ti, zorra! Rangu, mata. Eres fuerte, fuerte, fuerte. Debemos luchar en otra ocasión. El Sofía era alguien tan capaz como tú, pero mejoran a mí también. ¿Me editarme de otro? Sí, ¿por qué no? ¡Ea! Debemos luchar en otra ocasión. Bien. ¡Pam! Ahí estamos. Vamos. En este caso no he gastado básicamente recursos. O sea que... A Anya se comió un pisotón, pero... ¿Qué? Además, ya lo estoy... Ya la estoy leveleando muy por encima del resto. Creo que... Llegado a este punto tampoco pasa nada. No lo pueden pasar los entrenadores que demuestren su valía. ¡Oh! ¡Las ocho medallas de Yoto! Vale, pues pasa. Gracias. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Espera un momento. Este camino lleva al monte plateado y habitan Pokémon demasiado fuertes. Tú todavía no estás preparado. Sería mejor que lo dejaras correr. Vale, pues me voy... ¡Oí! ¡Alto ahí, sucio inmigrante! ¡Por aquí se va a canto! ¡No quiero que vengas a robarnos nuestro trabajo asqueroso! ¡Te siento muy atacado por motivos razonables! ¡Vámonos de aquí entonces! No quiero compartir habitación con ese señor. Calle Victoria. ¡Vamos a ello entonces! No sé si necesitaré esa roca más adelante. O sea que voy a encajarla ahí. Ya está. ¡Oh, Gorubato! Toma. ¡Ah! Vamos a usar a Anya hasta que se debilite y ya... O sea, Aníbal 43 ya está bastante bien. Me alegra saber que probablemente evolucione dentro de... Dentro de la propia... De la propia liga. ¡Coño! Un Ursa... Una Ursa... Es que iba a decir un Rangu. Me ha salido Ursa Ring. Da igual. Un... Una Rangu. Una Ranga. ¡Vámonos de aquí! Voy a activar esto. Vale. No está aquí. Pero está cerca. ¡I can feel it! ¡I can smile it! Vale. ¡Golbad muere! ¡Cago en la hostia! Con la manía de los mordijos. De verdad. Tan difícil es no morderme. Vale. ¿Es que está por ahí? Sí. Bastante cerquita. Pero... Ya fuera de mi alcance. Aquí no hay nada. Es que es importante intentar... Intentar conseguir las mierdas que haya por ahí. Vale. Voy a... Voy a roxasear a esta. ¡Ah! Vale. Pues debería haber sacado a Skye. Es la única que habría resistido bien eso. ¡Poción! O sea... Roxas ha resistido, pero no bien. Vale. Ahí, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! Por un paso. Hola, Golbad. Venga. Gracias por tu tiempo. Y por la experiencia. Ahí estamos. ¡Cura total! ¡Wow! Esta cura es total. Es macanuda. Me cago en todo por usar modismos antiguos. ¿Verdad? ¡Ay! Perdón. ¡Ay! ¡Rasho! ¡No! ¡Hijo de puta! Y rasho. ¡Ea! Perfecto. Ahí hay un... Entonces, ¿por qué existe esa escalera? Caer, por si te confundes, si no ves bien dónde están las rockers. Que a ver, igual me ha pasado, la verdad es que no he mirado muy detenidamente, pero... ¡Oh, no! Toma, desenróllame esa. En realidad Anya ya como que va a morir en el siguiente combate, sea lo que sea. Voy a dejar de primero a Roxas. Que debería ser más veloz que cada Graveler que encuentre. Es que ahí no hay nada, ¿verdad? No, supongo que para confundirte, si no ves bien que es por aquí, por donde se pilla el objeto ese. Igualmente, hacia aquí, que no tiene pinta de ser por donde se continúa, ¿hay algo? No. Realmente estaba... Bueno, estaba pintando un poco más, pero igual era por estar a la izquierda. Sí. Vale. Ahí estamos. Ahí. En ese huequecito de la pared. ¡Max Poción! Perfecto. Y por aquí ya nos vamos, o sea que... Vamos. Me cago en la hostia. Odio correr en Cuevar porque aparece en Pokamion. Surf. ¡Ea! Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a ver. Ah, coño, claro. Sigo teniendo fuerza de la roca anterior. ¿Eh? Para mua. Max Revivir. Toma ya. Vale, el sujeto sí que es bueno. Bueno. No hay nada más por aquí, ¿no? No parece. Vale. Pues vamos a... ¿Eh? Una cascada también se lo debería cargar, ¿verdad? Sí. Tiene bastante mejor... Tiene bastante mejor defensa que defensa especial. Pero es que es un x4. Y Roxas está potente. Si fuera golem aún. Pero es que Graveler, sacándole varios niveles además, no tiene mucho que hacer contra Roxas. Vale. Vale. Y Torbellino tiene una mierda de potencia. Pero creo que solo por... Solo por la poca defensa especial que tiene Graveler, me lo podría cargar con un Torbellino. Muy bien. ¡Ea! Al menos en este piso ya lo tenemos todo. ¡Oh, mierda! ¿Por qué tenía que ser solo en ese piso? A ver... Gorubato... Toma. No tengo ni idea de las defensas de Golbat, la verdad. Al siguiente le probaré a hacer una carcada, a ver qué tal. Además tiene un poco más de ataque que de ataque especial Roxas. No mucho. No... O sea, claramente... Viendo la... Viendo la vida que le he dejado con ese Surf... Si tiene la misma defensa que defensa especial, tampoco me lo habría cargado con una carcada. Pero... Vale. Esa rocada ahí tiene algo. Y ese algo es... Mío. Y un Max Revivir. Pero especialmente es mío. A ver... ¡Coño! ¿Quién es ahora? Otra Golbat. Venga, vamos a ver si tiene más defensa especial que defensa. No. Parece que no. Vale. Vale. Nivel 41. Perfecto. Eso ya hace que me importe un poquitín menos que te debiliten. Pero aún así, tengo más pociones que revivir. O sea que vamos a sacar ahora a Shenan y ya iremos viendo. Que con los Golbat va a ser un problema Shenan en realidad. Motivo ahora el cual, de hecho, no vamos a sacar a Shenan. Vamos a sacar a Sky. Ahí. Que también va bien para los Gravelers. De hecho, aguantaría muy bien una autodestrucción. Vaya. Pues eso. Aguantaría bien una autodestrucción. Y los Golbat no le dan especial problema. Tampoco es especialmente buena contra... Tertor Beecher, pero... Dale ahí. Mío. Muy bien. ¿Hay algo aquí? No. Aunque sí en la cercanía. No sabría decir exactamente dónde. Pero... ¡Oh! Mira todo qué bien. Para ver si encuentro esa escalerita. ¡Adelante! ¡Nya! Eso no es una escalera. Es un agujero. Está en la dirección contraria. Aquí. En esta roca... Tenemos una hiperpoción. Que no me viene mal, la verdad. Porque me están dejando a todo el mundo... Un poquitín en la mierda. Pero... Ya es algo que tenemos. ¡Ea! Ahora que caigo donde el... ¿Vale? Pues era aquí donde estaba el susodicho objeto. Un Ultra Ball. Mira, no está mal. Vale. A ver si tenemos más pasitas por ahí. De momento no parece. ¡Dale! ¡Nya! Verde Rangu permite desplazar la roca a un lado. ¡Pues! Venga, hola Uru Saringe. Voy a hacer una danza espada. ¡Y vuelo! ¡Nya! Toma ya. Encima crítico. Madre mía. ¡Ahí! ¡Nya! ¡Nya! ¡Gilipollas! ¡Restaura todo! ¡Muy buen objeto! A ver. Tengo que comprobarse cositas por ahí también. Ah, pero hacia la izquierda hay algo. Imagino que ese algo será... Lo que ya vimos de... Donde la escalera aquella que no pude encontrar. Vale. Cuidadito con este bujero. Que me llevaría al mismo sitio. Y... ¿Qué pasa Raffi? Por lo de tus aventuras me alegra el alma, te lo aseguro. Gracias Raffi. Mira que el tío... Y pollas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo voy a jugar con este agujero, venga. ¡Toma! ¡Más PS! Eso está bastante bien de hecho. Y si no me equivoco... Jejeje. ¡Dale ahí! ¡Más PP! Eso... No es tan bueno. Pero en el juego sí, en realidad. O sea que... No me quejaré. ¡Oh, no! ¡Oh, Onyx! ¿Qué tal me aguantas una Lácero, chica? Muy bien. Lo he aguantado muy bien. Vamos a usar una Super Ball a ver qué tal. A ver, un vuelo no me lo debería... A ver, con vuelo no me la debería de cargar. Si no me equivoco. Perfecto. Toma otra Super Ball ahora. Y... Y, 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 y... ¡Hija de puta! Venga. Dale otra. A ver qué tal. Tú puedes... Mierda. Creo que fue mejor antes de... Hacerle el vuelo. Toma Poké Ball, por imbécil. ¿Queréis c***o? Venga. Al menos me lo paso bien con mis tonterías de... Del Boismoth. ¿Qué quieres? ¿Una Ultra Ball? ¿Te echo una Ultra Ball? Toma una Ultra Ball. Hija de la grandísima puta. La Master Ball no te la voy a dar, eh. Master Ball nanai. A ver. Que creo que solo con la Tormenta de Arena se muere Anya, ¿sabes? Si no, intentaría debilitarla. O sea... Paralizarla. Debilitarla no sería muy positivo. Para la captura. Y, además, eso puede hacerlo Sky. Muy bien. Cago en todo. Venga. Dale, joder. Vamos a ver qué nos cuentan. Onic, Pokémon Serpiente Roca. Perfora el suelo rápidamente a 80 km hora, girando y retorciendo su robusto y enorme cuerpo. Vale, lo reconozco. Esa descripción me ha puesto un poco cachondo. Pero... Pero... No, no quiero ponerle un... 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 Vámonos por aquí. Ay, no sé si habrá más Pokémon que capturar ya, pero bueno. Un... Un... Muere... Toma. Sí... Vale, sí que... Sí que se notó la danza de espada antes. Vale. Pesado, de verdad Dale ahí ¿Qué más? Que la verdad es que al tirarme por agujero ese Igual me jodí un poco, no lo sé Hola Onix Toma Bien pulido Y toma Mira Perfecto, pues solo 524 experiencias Venga Senan, llegó tu momento de brillar Al parecer Dale ahí Pa' uno Estaban ganas de molestar, eh, también os digo Van dos Y Van tres Y se cae el de en medio No, espera A ver, al lado cero Sí, no, es que Con la defensa física que tienen Solo un por dos Si es un poco más complicado Que les haga One shot Pero pulso un brío Pulso un brío Yo quiero pulso un brío para algo Creo que no Creo que no me interesa Pero gracias Tendría que haber pillado el objeto de ese Anter Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uy Oh fuck Espera ¿Vas a participar en la Liga Pokémon? Creo que estamos muy cerca de la salida de la Calle Victoria Pero te has dado cuenta Por aquí no había ni un solo entrenador Son todos unos inútiles Si tú has conseguido llegar hasta aquí No debes ser No debes de ser tan patético como ellos Pero no irás mucho más lejos Prepárate Porque pienso hacerte pedazos aquí mismo Dale, Silver Me gusta esa autoestima tuya Supongo Y además Estás empezando a ser menos capullo Eh, ya tienes a seis Pokémon Toma ya Sneasel Me habría venido muy bien empezar con Xenon Pero el tipo hielo es débil al acero Si no me equivoco O sea que Vamos a ver qué tal Sí Sé que lo era ¿Qué más tenemos por ahí? Magneton Pues vamos a sacar a Tipón La pena es que Anya Anya está un poco En la mierda Pero bueno Voy a ver si aprovecho Para curarla algún turno De hecho ahora no me vendría el todo mal Por otra parte Por otra parte Día soleado Este es el momento ¿Sabéis? Si no O sea Aquí es donde hay que Demostrar la La Tiflosión Suprema Así Dale ahí Toma Ya Me gusta mucho también Feraligator Pero A ver A ver Claramente acaba de Demostrarse Quien es superior aquí Hunter Para Hunter De hecho debería sacar a Xenon Ah vale no Que Roxas estaba en el sitio Que normalmente corresponde a Xenon Y pensaba que estaba medio muerta Pero no Está con la vida entera Damos un momento Que aproveche para curar A A A A Ania Que la pobrecita Está un poco In de mierda Rayo confuso Eh A ver Garra hombría A ver si hay suerte Bien Toma ya Porque debería tener ahora Un Pokémon volador ¿Verdad? Golbat Si Cambiar Pokémon Dale ahí Yo estaba pensando más en unos Rollo pájaro Pero Si golbatas en efecto Un Pokémon volador A ver Mierda Venga Ania Tú puedes Dale ahí Rayo Toma ya Muy bien Ya está al nivel de Tipón De hecho Y Cadávara Pues contra Cadávara En realidad no me viene del todo mal Ania Ya veo que si has llegado hasta aquí Lo tuyo no es solo suerte Si Está bien Que Me reconozca mi habilidad Te has vuelto muy fuerte Rayo Y Doble rayo Toma Pum En tu puta cara Ay Te sacamos unos cuantos niveles La verdad Rival Silver Hasta la próxima He perdido Hice todo lo que pude Lo que tú tienes Si yo no tengo Empieza a entender Lo que me dijo aquel maestro De dragón Tiene arco de personaje Sigo queriendo ser el mejor entrenador Descubriré por qué no puedo ganar Y ser el más fuerte Te desafiaré en cuanto lo sepa Y te aplastaré con todo mi poder Hasta entonces sigue entrenando Silver mola de verdad Silver me gusta Por qué no podía Me cago en la hostia Por qué no podía Azul ser como Silver Venga Danza espada Y Con esto Sky de hecho También sube al 41 Sería Ya la última En subir al 41 O aún queda alguien Ahora lo compruebo Y Focamion Shenan No está al 41 Vale Cuánto le queda De hecho Si hago así Y sale un Pokémon ¿Ya apartaría o...? No Ah claro Porque precisamente Por lo cual No estuve queriendo Por eso No estuve queriendo Llevarla a ella De primero O sea que no he estado No he estado luchando mucho Pero bueno Meseta Añil Sí Tanto la liga de Yoto Como la de Kanto Están en la misma meseta Cosas que pasan Meseta Añil Objetivo final De los entrenadores Y cuartel general De la liga Pokémon ¡Hola ahí! Venga Gracias Gracias Sí Sé que lo estabais deseando Ya podéis parar De verdad Vamos a ver En la liga Pokémon Los cuatro miembros Del alto mando Te pondrán a prueba Deberás vencerlos a todos Si pierdes Volverás a empezar ¿Qué hay en el sótano este? Para intercambiar Y esas cosas también Como si fuera... Sí Es para tener todas las instalaciones Del centro Pokémon Me hace gracia Que cambie así la música Vale Tenemos tienda Tenemos centro Pokémon De hecho Por cierto Gracias señora Lo necesitaba Sí Dale ahí De nada por esperar Y... Let's a go Tenemos ahí para combatir Uy ¿Y esta señor? Los entrenadores Que se ponen nerviosos Una vez están aquí Vuelven a casa Teletransportados Por mi querido Abra Aunque muchos Se van volando Sin ayuda de nadie Últimamente Me siento un poco triste Así Sin nada que hacer Y a Abra Le ocurre lo mismo Vale ¿Puedo entonces Solicitar ese servicio? Bueno Eso será el siguiente capítulo En el cual Como ya dije Creo que haremos Las runas alfa primero Porque Solo la liga Creo que no daría Precisamente para una hora Pero en cualquier caso Lo vamos a ir dejando Por aquí Este episodio Por nada No llegamos a la hora Pero me importa muy poco No me voy a poner ahora Aquí en plan Monólogo Podría ponerme a improvisar Tonterías Decir Lo primero que se me pase Por la cabeza Para intentar hacer Un poquito de comentario Así Que vaya rellenando De hecho incluso Podría Podría Ser Tan Como Como lo diría Tan Tan pícaro Tener esa 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 Malicia De simplemente Ponerme a hablar Durante un puto minuto Del acto en sí De hablar de nada Para rellenar ese minuto Para llegar a la hora Pero no voy a hacerlo Sería una cosa Muy cutre por mi parte De hecho podría contestarle Al Pokeguiar a Lira Pero no quiero Me da un poco de pereza Y tengo la garganta Algo calzada Como para hacerle la voz O sea que La voy a dejar ahí Un poquitín En visto En fin Pues eso Que como decía Hemos llegado a la hora Ahí justo O sea que Espero que os haya gustado Este episodio Y adiós